Un momento, ¿sabes? Es como, por favor, odiemos a las feministas, acabemos con ello, porque pasa eso, o sea, muy heavy. Claro, ese odio, que igual ahora os parece que no tiene nada que ver, está muy presente en los partidos y en el auge de la extrema derecha también de aquí, de un montón de partidos como Vox que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta. Ahora en Lesbos están llegando, estáis aquí dentro, pero en la isla de Lesbos están llegando refugiados a una isla y fascistas también no les están dejando pasar. ¿Y sabéis lo que les gritan a las mujeres? Zorras, dejad de pasar, que folláis como conejos. Aparte de vulnerar todos los derechos humanos, para que veáis que la misoginia se cuela en estos discursos de odio y ataca de una feminista obrerista, socialista, que era Flora Tristán, que fue cuando se dio cuenta de esto, que era como, hay alguien más explotado que el obrero que va cada día a la fábrica, que es la mujer del obrero. Esa mujer trabajadora es posiblemente la más explotada al lado del obrero. Pero es muy interesante esto que dices porque claramente es esto a lo que tenemos que aspirar, a un feminismo anticapitalista, que ahora suena muy bien decirlo y todos estamos aquí lavándonos en un reality vestidos con ropa de marca, pero tenemos que aspirar a eso porque es realmente el feminismo que puede cambiar la lógica y hacer que el mundo funcione de otra manera. Ahora que comentabas esto de ese feminismo liberal, a mí me hace mucha gracia esto del feminismo liberal al que se sumaron partidos como Ciudadanos o La Botín, que hablan de ese feminismo del 1%. A mí no me interesa nada un feminismo que quiere que todas nosotras acabemos siendo empresarias o directivas y para que ello ocurra voy a estar explotando a mujeres más vulnerables para que cuiden de esos niños mientras las otras son directivas. Ese feminismo liberal, incluso podemos llegar a cuestionar si es feminismo también, pero ese feminismo liberal obviamente...